Vamos a necesitar 250 gramos de harina de trigo, una cucharada sopera de aceite de oliva, un cuarto de cucharadita de sal fina, una cucharada cafetera de azúcar, un cuartito de cucharada de levadura seca y por último media taza de agua hervida tibia. Vamos a poner nuestra harina, la sal, vamos a ponerle el azúcar, así, que es una cucharadita de tera. Le vamos a poner la levadura, así. Todo lo que se revuelva muy bien, para que queden todos los ingredientes bien integrados. Y le vamos a poner el aceite de oliva. Esta cucharada, la más grande, no sé si se la pueden ver. Ahí está, al ras. Hagan esto para que no se les haga grumitos en la harina. Le vamos a hacer un cráter en medio. Y le vamos a poner el agua, de poquito en poquito. Vamos a ir mezclando. Yo les recomiendo que vayan amasando de poquito en poquito, porque a veces se nos pasa el agua y la masa nos queda a veces muy aguada o a veces muy dura. Entonces yo lo que hago es que voy haciendo de pequeños molotitos y la voy apartando. Y ya está. Y ya está lo que hice. Vuelvo a hacer el volcán y el cráter. Y le echo el agua. Y hacemos lo mismo. Y ya está. Vuelvo a hacer el volcán y el cráter. Y le echo el agua. Y hacemos lo mismo. Y ya está. 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 Así es como va quedando nuestra masa. Parece que está muy seca. Lo que voy a hacer es que la voy a sacar aquí, me cuesta más para abajo, como que se integra más la harina. Si sienten que les queda muy aguadita la masa, muy pegociosa, pueden echarle poquita y la masa suena muy fuerte porque en el amasado está la suavidad, entre más amase, más suave nos queda la masa, o bueno en este caso la pizza, aquí está la masa, no se pega, está muy muy buena la masa, entonces sigan ese truquito porque es muy bueno, pareciera que la masa nos hubiera quedado con demasiada harina sobrante pero no, miren, aquí está el resultado, no se pega para nada, está buenísima. La vamos a dejar reposar dos horas, en dos horas ya debe de estar más o menos así, tiene que haber doblado el tamaño, bueno, la vamos a dejar reposar en una bolsita de plástico. Bueno, ya que nuestra masa dobló su tamaño, a estirarla. Bueno, poner un poquito de harina de maíz, y sacamos nuestra masa. ¡Muchas gracias! Bueno ya que está nuestro molde lo vamos a dejar reposar así otra media hora para ya ponerle todos los ingredientes y meterlo al lado.